hola amigos que tal, muy buenas noches, buenas noches para todos que están ahí esperando que lo encuentren muy bien aquí estamos con ustedes de verdad en otro vídeo más y pues ahí está el grupo vean ahí están todos hola buenas noches, ¿cómo están? así que ya estamos por acá y pues está allá atrás esta cancha miren cancha como está ahí jugando como ya van a llegar el mes de diciembre ya huele a navidad ahí está ahí está pues y ahí está Mojito también hola amigo Benito hola qué bonito ahora Nati va a poner la estrella porque el año pasado que la puso es lo más importante la luz no compramos para el arbolito ah sé que le falta esta ya esto lo adornamos mañana le ponen la luz si y el viernes te cuento que el viernes todo guapo lo queo ¿por qué? porque ahí está el estreno junto con el arbolito al estreno ahí está de voz el patrón no lo hace pues la patrona el viernes transmisión te vas a ir a Pueblo Norte vas a ir a el 1 de diciembre cae viernes no cae viernes no cae el 9 el 12 es el viernes si fue el 12 es el viernes la transmisión de caje no no ya transmitió ya yo ya ya transmitió ya ya transmitió ya el que va a ser el primero también es de Carolina ah si es cierto esta como ya de noche ya como nosotros vivimos cerca por eso ya aquí estamos presentes y tenían su salida ahí ah si osea que el servo hay que armarlo todavía entonces ah si esperate como que lo quebraron vos hombre porque son dos pedazos mira ve ah si pues es así cancha vea se lo quebró cuéntese dios ah ah mira vea si pues para colocarlo abajo y todo ah no son cuatro no te para tendrías que abrirlo no no y todo ese todo ese adorno acá que se lo va a colocar el arbolito ah ah si este es de santa también y los tambores que nunca ha hecho si fue me recuerdo cuando se veramos la primera navidad fue un árbol de Ixicanal mire ese video yo que decían que iban a ir a buscar un arbolito y iban a cortar Ixicanal son los dos frais el de en medio donde se va la estrella falta uno ah no pero no como aquí se va la estrella pues no falta uno ah si se da no hombre ese va encima de ese ajá pero el ultimo falta la pista recta ah si la donde va la ah si pues ah osea que la mera punta falta entonces se va la estrella cabalos de kilo y nada ay dios mio se ve que porque el que compramos compro Toñita así el año pasado traía otro que si trae como que ya ya la punta ya tres pies ajá es de tres pies y este solo dos trae verdad ajá mira mira le falta una punta mira ya ah canche ahorita armalo ponele como va y vamos a ver como queda vamos a ver como queda ya no queda bien necesitas tres punta y la pata la pata ahí viene la pata si esta no no falta la candelita si ve donde se va la estrella esta estrella no pero aquí no tiene donde se va bien ahí trae el otro ahí trae ahí trae ahí trae osea que la mera punta trae otro pero es como una punta para meter la estrella si porque yo vi la muestra que tenia tenia otro si entonces falta el de arriba ¿cómo lo vamos a poner hoy? a ver ay dios si no es una cosa es otra si yo que feliz ya adornando el árbol ya ay dios todo no sale mal ay que pues siempre por asunto no quiero no trajo las luces ay ya pero mañana me van a escuchar si hay que decirle porque te muestra quien eres ay dios vaya muy bien que aburrido que aburrido es porque vas a ver esto es la estrella no por gusto no lo saqué igual a él le falta la punta falta la punta ajá es mas que todo el desnivel ajá ajá este es grande porque es grande en cambio el que va llegando como donde esta la ventana pasa la ventana ajá ajá si pues falta falta una parte ahorita sabes que vamos a dar el otro pues si ah bien tienen que dar la pulga la idea vamos a conocer a los tipos si si voy a llevar mi machete y mi gorra si eso y mi soñita que vas a llevar que vas a llevar que vas a llevar caite voy a llevar a la rosa chancleta hermano pero que eso sincho he vos no mandaste mi punta en mi arbol mi palo ya la punta en mi palo ay no mi arbol ay Dios mía bueno pero la verdad no viene pues no 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 viene sino que estamos felices estamos para durar si usted y canche ya queriendo destaparlo y miren pues si hace falta Sí, pues, mirad, mirad, mirad. Ajá, ¿viste? Ajá. Así tiene que quedar, va. Sí, tiene que quedar, mirad. Sí puede hacer falta. O ya rompieron la caja, ya. Que le haga huevo, porque usted no lo mandó bien. Sí, ahí sí que tenía que darse cuenta. Digo que no lo mandó cabalos, palos. Sí tenía que darse cuenta, porque... Ajá. No mandó el palito completo. No mandó el palo completo. Quiero, ¿no? Que hagan mal, porque después ya no vuelven a comprar ahí. Y yo estaba ahí tranquilo viendo. Como ahí, si uno lo escoja ahí, ellos van a saber dónde a empacarlo. ¿Para dónde? Sí, estaba empacado. Sí, como los que tienen ahí, solo son muestras. ¿Dónde está? Cancha, ahí está el... Solo aquí venían, hacen algo así. Ahorita lo van a volver a armar, porque igual mañana tienen que ir para... Mañana, pues... No, es eso, para allá, para allá. Ahorita hay que armarlo, todo el mundo va a hacer una caja otra vez, para ir a decirles. Ajá. Ay, pues la hacha hoy sí que jodida. ¿Cómo van a dar un saltejo en Marielita? ¿Anda con un chico? ¿La pata no se venía? Ahí, ¿no lo ven? Sí, eso viene todo, eso viene adentro. Ajá. Ay, Dios mío, usted. Pero bueno. Yo creo que Toñita estaba emocionada para poner su buscador. Desde el camino venía ya, ya voy de adornar. Sí. Porque bastante gente pasaron así con sus cajitas, ¿eh? De su arbolito. Ajá. ¿La mayoría? Sí. ¿Sí? ¿La mayoría? Es decir, ven que era de Política el canal, Diego. ¿Era que pasaste en el canal, Batuñita? No, hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Qué gustaba vos? No, pero mire el video. ¿Ni conocía a Elena? Ajá. No. Solo mire el video donde iban en busca de su arbolito. Bien, lo conocía, pero no le he hablado bien. Ah, sí, no le he hablado. No. Venga, te escucha. Era de Muro. Era de Muro. Ay, pues la chica. Bueno, ahorita hay que ver si viene todo esto o si viene todo. Eso sí, porque yo lo escuché. Ah, entonces sí. Eso sí. Entonces mañana hay que ir por el arbolito y las lucecitas. Yo conté, dije, vamos a ver, París. Yo dije, llegó Navidad. Sí, sí. Llegó Navidad, sí, sí. Ay, Dios, Dios. Sin arbolito. Ay, ay. Sin arbolito. Sin arbolito esta noche. No sé que ella puso. Llegó, pero faltó, dijo. No venía completo. No venía completo ustedes. Se lo revisen a ver si... ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasará? Sí, igual hay que decirle que faltó lo mejor para poner la estrella. Sí. Pues la estrella sí está ya lista para ponerse ya. Vale, y aquí están los Santa Claus. Ya todo estaba listo. La estrella viene en una caja de oro. Ahí está, es de plata. Es de plata. Y los chibolitos que va a llevar también el arbolito. Hay tambores ahí también. Y aquí están los tambores. Así los vamos a llevarles porque con gusto no están los otros. Sí, porque hay que llevar así para que miren que así se destapó y no venía a cabal. ¿Están los echamos al carro? Sí, echamos al carro. ¿A ver, mujer? Ay, qué jodida usted. ¿Qué jodida usted se enojó? ¿Qué jodida usted se enojó? ¿Qué jodida usted se enojó? Sí, es cierto. Ahí sí que... ¿Me da el verde? ¿Solo cuatro? ¿Solo cuatro? Este. Es azulito. El azul es. Ahora sí no viene el verde. ¡Ah, no pudo! Está chulo, mira, frijas. Sí, está bonito. ¿Se va a donde se va a poner la estrega? La calavera. Ahí va. Así que pues, mil disculpas, amigo, que no se pudo armar el arbolito, pero no venía completo. Entonces van a ir mañana para que se arregle eso. Y entonces nosotros por acá dejamos este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!